y pues bueno carnal ya llegamos por otro perdido vamos a buscarle y a pasarle la nota se llama mazán el capitán perdido y este cabrón también se encuentra en la tierra y pues bueno aquí está luego luego en troslandia aterrizando vamos a agarrar a derecha mano izquierda y ahí debe de estar el culo herido escondido ahí como que chingar tome wey pues se le quite pues si cabrones ah ah ¡Suscríbete al canal!